Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Este es el espacio que compartimos las tres instituciones desde hace muchos años. Ya el espacio estaba compartido con la escuela secundaria. Los baños, como verás, son dos baterías de baños que compartimos las instituciones. Entonces, compartimos secundaria, hasta ahora, hasta la nueva obra, digamos, compartimos secundaria y primaria. Por eso es tan importante para nosotros contar con que algo que esperamos durante tanto tiempo llegó. Esto para nosotros es fundamental. Viene muy bien. Nosotros estamos muy agradecidos acá porque realmente queremos que crezca Arana, queremos que crezca esta comunidad así como está creciendo y así nos sentimos acompañados. Esto se hace todo con el fondo educativo. Y desde el 2005 que se creó hasta el 2015, no se había puesto con esos fondos un clavo en ningún colegio. El municipio de La Plata es el municipio con más obras en infraestructura escolar de la provincia. Te agradecemos no solo la visita, sino la intencionalidad también de construir juntos. Porque yo creo que es lo importante. Gracias porque uno a veces se siente lejos estando en Arana y esto hace que las distancias se acorten. Gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias.